Hola, soy Ramón. Os voy a hablar de una película de Powell Pawlikowski que se llama Ida. Su nombre original es Sister of Mercy. Bueno, es la historia de una novicia que antes de tomar los hábitos decide buscar a su tía, que no ha querido saber nada de ella, y por medio de ella conocer su pasado. El pasado de sus padres que fueron víctimas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Porque esta película se desarrolla en los años 60. La fotografía es una fotografía en blanco y negro, preciosa, en un tono gris, poco contrastado, gris como el país que se describe, un país de gente triste, de ambientes desolados. La agradezco mucho a su director que haya apostado, hecho una apuesta, por una sencillez formal, con falta de pretensiones estilísticas, siendo una película, configurando una película profundamente bella, que no haya puesto voz en off, que hubiera fastidiado totalmente la película, y que haya puesto ese personaje, estos dos personajes de mujeres, por un lado esa jueza del sistema, pasada de todo, alcoholizada, aburrida de la vida, tal vez arrepentida por lo que ha hecho. Y de esa chica joven que quiere conocer su pasado para afrontar su futuro, y que se enfrenta, y antes de encerrarse en el convento para siempre, quiere conocer el mundo, el demonio y la carne. La película es maravillosa, estupenda, es cine de verdad. Un cine bello, duro, real, vivo, triste, profundamente triste, pero profundamente conmovedor. Ya sabéis que podéis verme en este canal de Youtube, en Hola Soy Ramón Vídeos, si os ha gustado, darle a me gusta, si estáis interesados en seguirme, por favor, suscribiros, y luego podéis leerme en holasoyramón.com, en el Heraldo de Lenares, donde soy el crítico de cine, y de este periódico. Y nada, muchos besos, muchas gracias, hasta luego. Gracias.